Es la primera vez que salimos fuera de Leganés para ir a un colegio y la verdad que hemos visto que de verdad los chicos pequeños y las niñas también están muy involucradas con la situación que tenemos este año con el Leganés. Al final compartimos momentos en los que los niños por ejemplo se divierten, se distraen, aprenden cosas nuevas, nosotros también aprendemos y bueno creo que al final todos salimos ganando. Les hemos regalado muchas bufandas, pelotas, les hemos firmado. Lo que más se ha repetido es que hay que ascender a primera. Los chavales estaban con muchísima ilusión, se sabían hasta los puntos que tenía el Leganés y que decir que son unos cracks. ¡Gracias!